La región Brunca mantiene a este martes los 14 casos de COVID-19, de los cuales 7 son activos y 7 recuperados. Pérez de León sigue igual este día con 4 casos, 1 activo y 3 recuperados. Osa, 6 casos, de los cuales 4 están activos y 2 recuperados. Golfito registra 2 casos, los cuales ambos están activos. Cotobrús también registra 2 casos, pero se encuentran recuperados. Buenos Aires y Corredores se mantienen en cero, según las cifras del Ministerio de Salud. Sobre las actividades como las manifestaciones, esto dijo el ministro. Con respecto al tema de manifestaciones públicas, recordemos que estamos en medio de una pandemia. Y en medio de una pandemia las reglas cambian. Y así como lo hemos indicado para el asunto de los grupos de ciclistas, lo mismo aplica para las manifestaciones. Y recordemos que el mismo artículo 147 y 378 de la Ley General de Salud, faculta a aplicar multas en caso de que se estén violentando los principios de precaución en medio de epidemias. Así que, en caso de que encontremos manifestaciones que no se cumple a la distancia entre personas de 1.8 metros. De que no se esté usando el equipo de protección personal y que se use de forma adecuada. Ya lo hemos dicho muchas veces que el equipo de protección personal no es para andarlo como de adorno o para sentirnos que estamos protegidos. Cuando no se usa de forma adecuada es como más bien peor de que si lo estuviéramos usando. Y también el hecho de no alzar la voz en medio de manifestaciones. Recordemos que estamos en un momento de que el grito hace que las gotas de saliva se expelen a una distancia mucho mayor y ponen en riesgo a las personas que están alrededor. Así que, en el tema de manifestaciones, por favor, tenemos que plegarnos a un escenario complicado en medio de una pandemia. Así que, eso aplica para todos y todas en todos los escenarios. El ministro de Salud, Daniel Salas, enfatizó en conferencia de prensa la relevancia sanitaria que tienen los controles que el país instruyó desde el lunes 18 de mayo para prevenir contagios nacionales por COVID-19 provocados por transportistas que ingresan al país, ya sea como destino final o en tránsito. Precisó que 38 de contagios registrados en el país corresponden a transportistas o contactos primarios o secundarios. El riesgo es tal que solo uno de estos casos logró contagiar a 18 personas. 50 transportistas fueron diagnosticados como positivos en frontera y se impidió su ingreso al país. Sin embargo, en el territorio nacional se encuentran 11 transportistas que ingresaron previo a la directriz de gobierno o que no fueron recibidos por Nicaragua al ser diagnosticados con COVID-19 en frontera y no ser nicaragüenses. Quiero informarles lo siguiente respecto al tema de transporte, transportistas, con las circunstancias que han estado ocurriendo, vale la pena aclarar lo siguiente. Las fronteras de Costa Rica, ambas fronteras norte y sur, no están cerradas. Están abiertas de parte del gobierno costarricense. Circunstancias de los países vecinos es lo que está haciendo que no fluya la situación. Pero repito y reitero, las fronteras para el tema de transporte de mercancías están abiertas. Y además, hemos preparado y garantizado un trabajo muy extenso que tiene que ver con todo el sector gubernamental interinstitucional para tener estrategias para garantizar esa movilidad de esos transportes, de estos recursos, de estas materias primas, de estos productos. Y lo hemos enfocado desde dos puntos de vista. El primero es lo que hemos denominado el convoy sanitario, que son materias primas o productos que ingresan por la frontera norte, básicamente, y cuyo destino final no es Costa Rica, es pasar al sector sur, en este caso Panamá, y lo que hacemos es un convoy, una burbuja sanitaria, donde custodiados por policía, donde hay paradas estratégicas, donde se toman todas las garantías para evitar el contagio. Visto los reportes que ya dijo el señor ministro en este grupo de personas, hacemos una garantía de que ese convoy salga del norte y llegue al sur, tomando todas las previsiones para evitar el contagio para la ciudadanía costarricense. Al 19 de mayo se registran 16 nuevos casos de COVID-19 en el país, para un total de 882 casos confirmados, con rango de edad de 0 a 87 años. Se trata de 405 mujeres y 477 hombres, de los cuales 735 son costarricenses y 147 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones, de los cuales 4 están en la región Brunca. Se registran 577 personas recuperadas hasta este momento y se han descartado 13.806 personas. A hoy se han procesado un total de 20.741 muestras.